Voy a saludar a todo el mundo, a Pillajo Henry que se acaba de unir, le mando un saludo también. Y bueno, ya quedamos un pelín tarde, vamos a ir empezando, a ver si poco a poco se soluciona la de Facebook, pero bueno, mientras se vaya retransmitiendo por aquí. A ver, a mí me salió en Facebook, que estás conectado. Yo en lo de Facebook te veo, ¿eh? Sí, pero no me sale para poder invitarte a la conversación, que es lo que me extraña. Es lo único que más problemas nos está dando. Pero bueno, mientras vamos a empezar por aquí, llevamos un pelín tarde. Y bueno, agradecer a todo el mundo que nos está viendo el partido de España. Ya sabemos que nosotros somos un pelín más de baloncesto, pero bueno, nada. Lo único que decir, como ya sabéis, la web del campus, campusbaloncesto.org, ¿vale? Campus dedicado a chicos de 7 a 19 años y que estamos adaptados a todos niveles. Bueno, Jota, empezamos. Bueno, Jota, yo podría decir muchas cosas de él. Ha sido entrenador en muchas categorías, también en ACB, muchos en experiencia. Y para muchos de los entrenadores que intentamos dedicarnos a esto, es todo un referente. Me gusta pensar que él es un entrenador de entrenadores. La verdad que se explica muy bien, es muy agradable hablar con él y aprender. Y bueno, agradecerte que estés aquí. Y nada, presentarte un poquito a los espectadores que nos están siguiendo. Bueno, pues muchas gracias, Fran. Bueno, yo tengo experiencia, pero tú ya no me vas a la zaga. Empiezas ya a tener mucha también. También has estado en muchas categorías. Ahora llegas, bueno, ya habías estado en ACB. Ahora vuelves en otro club. Así que gracias por los comentarios. Y bueno, no dejamos de ser compañeros, ¿no? Bueno, ¿quién soy? Pues nada, ya lo ha dicho Fran. Soy un entrenador de baloncesto circunstancialmente. Hace ahora las últimas temporadas en ACB. Ahora mismo en paro, esperando alguna oferta. Espero que se abra algo, porque si no voy a tener un año muy nervioso. Pero nada, encantado de poder participar con el campus de JG Basket. Me mandaba hoy Gabriel fotos del primer campus. Ya no sé hace cuántos años, pero estaba hasta Delgado y yo. O sea que imagínate, allí en Alcalá de Henares, en el antiguo pabellón. O sea, en el de Caja Madrid de toda la vida, en el Ruy de Velasco. Y bueno, pues desde entonces creo que no me he saltado ningún año de colaborar con el campus. Ya sea a través de entrenar, hacer algún entrenamiento. O a través de charlas que he dado a lo largo del campus durante la sobremesa de estas charlas. A mí no me gusta llamarlas motivacionales. Me gusta llamarla un poco de compartir experiencias de vida relacionadas con el baloncesto. Y bueno, pues eso, que circunstancialmente soy entrenador ACB, pero que en realidad soy entrenador de baloncesto. Yo disfruto entrenando, me da igual cuál sea la categoría. Y el campus, pues es una pasión más de compartir baloncesto, que es lo que de verdad me apasiona. Así que gracias por invitarme, gracias por la presentación. Y un poco este soy yo. No sé si quieres que cuente algo más o si con esto os vale. Bueno, una cosita. A ver si te puedes volver a conectar a Facebook. Que lo hemos reiniciado a ver si somos capaces de arrancarlo. Vale, vamos a ver si estoy. Porque esto está como parado. Tienes que salir y imagino que volver a entrar. Vale, pues déjame un momentito por aquí. Es que estoy en uno de básquet cantera. Esto no lo he puesto, ¿no? No. Seguro que no. Esto es un vídeo. Vale, ahora sí que os veo. Os tengo. Veo a Gloria. Ahora estás tú. Sí, es que al principio no le he dado la vuelta a la cámara. Vale, pues creo que estoy dentro. Voy a escribir un comentario para que me confirmes que estoy dentro. Hola, te he puesto. Vale, a ver. A ver si me llega. No, esto es una grabación. Vale, espera, que esto es una grabación. No es... Ah, vale, vale. Vale, déjame... Voy a volver a buscaros. JG Basket. Bueno, de hecho, debéis estar aquí porque os he guardado. No, estos son páginas. JG Basket. Busco, cargando más resultados. La tecnología, Fran. Sí, sí. ¿Qué me vas a contar? Vale, yo ahora estoy dentro de la página. Aquí hay un live. Vale, ahora... Ahora sí que parece que estoy dentro del live. Ok. Vale, ahora sí que es el live, no es una grabación. Yo estoy dentro. Yo te estoy viendo. Sí, es que el problema es, luego cuando me meto en espectadores no me deja añadirte, o sea, no me aparece para poder añadirte. Y sigo sin estar, ¿no? Bueno, pues nada. Nada. Pues nada, seguimos por Instagram. Vamos a tirar para adelante. Cierro esto en Facebook o lo dejo abierto por si caso. Dejalo abierto. Molestar no molesta. Así que, pues vamos a aguantar por ahí. Bueno, tenéis un proyecto que se llama Basketball Insights. Cuéntanos un poquito de cómo funciona. Bueno, Basketball Insights es un proyecto que nació de este deseo de compartir. Yo me he dedicado a compartir baloncesto. Ya no me gusta decir enseñar porque ya no me atribuyo la capacidad de enseñar. Comparto y que cada uno coja lo que quiera. Nació de esa inquietud hace unos cinco años, donde empecé analizando una final ACB para un par de alumnos. De ahí he seguido y, bueno, pues he ido aumentando la familia de compartir, de hacer cursos. Y ahora mismo, pues estoy en pleno proceso, aparte de analizar la final ACB, he analizado la final NBA y la Final Four para la gente que se ha apuntado. Tengo dos cursos online, uno de Spacing y Timing, que son las estructuras básicas, tácticas, sobre las que se asienta toda la táctica compleja. Y tengo ahora mismo que estoy implementando un curso en el que estamos ahora mismo inmersos de táctica y de scouting a nivel avanzado. Y, bueno, Basketball Insights no es más que un proyecto formativo donde ayudar a otros entrenadores, pues a, no sé si a llegar al nivel que tengo yo, espero que a superarme, que no se quede en donde estoy yo, que entonces sería muy triste. Pero eso, es la voluntad de compartir para ser mejores, ¿no? Para intentar coger aquello que nos gusta y hacernos mejores entrenadores en las facetas que nos interese. Y eso es Basketball Insights, es un programa formativo en el que comparto mi baloncesto con la gente que se apunta. Sí, muy interesante. Al final nuestra profesión es una materia viva. Va cambiando cada día casi y hay que ir formándose, reformándose y intentarse adaptarse un poquito a la evolución del baloncesto. Vamos a intentar aplicarlo en el campus. Cuéntanos un poquito cómo vamos a hacerlo. Bueno, pues la idea es grabar entrenamientos de los chicos y las chicas que estén en el campus y hacer un pequeño análisis posterior en vídeo, de ese vídeo que se ha grabado, precisamente el spacing y el timing, que sé que es algo que vais a tratar de forma específica en este campus. Entonces, más allá de lo que estéis enseñando en cancha y aplicando, pues después haremos un análisis en vídeo donde se ven muy bien todas las apreciaciones, tanto positivas como las no tan positivas o las cuestiones a mejorar. Pero creo que es un recurso muy válido para mejorar nosotros como entrenadores y los jugadores como jugadores. Recuerdo, mira, hace dos veranos entrené individualmente a un jugador que me pidió hacer técnica individual con él en verano y aparte de hacer la técnica individual, lo que hacíamos, le pedí partidos suyos durante el año para analizarlos con él. Los estuvimos analizando después de cada entrenamiento. Me entregaba un vídeo y nos pasábamos ahí una hora analizando las cosas que veíamos. Y le hablaba del spacing, le hablaba del timing. Y hace poco me encontré con él y él me decía, dice que lo que le enseñé, bueno, lo que compartimos de técnica individual que aprendió mucho, pero que donde pegó el salto absolutamente bestial, porque empezó a entender el juego, me dijo, fue precisamente en el análisis que hacíamos del espacio en el baloncesto. Me decía, tú me has hecho ver cosas que antes no veía y que ahora aplicándolas soy mucho mejor jugador sin necesidad de mejorar mi técnica. Es decir, solo por entender determinadas cosas en el campo ya me convierto mejor como jugador porque sé colocarme, sé cómo encontrar a los compañeros y demás. Luego, por supuesto, la técnica hay que mejorarla de forma constante y cuanto mejor eres técnicamente, pues evidentemente muchísimo mejor para aplicar el conocimiento táctico. Sí, al final el espacio en baloncesto es muy reducido, el campo parece muy grande, pero no lo es. Al final, 10 personas del tamaño de los jugadores con los que trabajamos, el campo se queda muy pequeño. Hablando un poco de eso, me acuerdo de un jugador que era un alero más grande, que él sabía muy bien colocarse en el campo y en un momento dado de la temporada tuvimos una lesión y tuvimos que poner en el 4. Pues sin saberse los sistemas, simplemente sabiendo, respetando, si este jugador está ahí y ese jugador está ahí, yo tengo que estar aquí. El tío sabía perfectamente en qué posición del campo tenía que estar y era increíble cómo nos ayudó. Sí, además hay una cosa, Fran, que es que en esto del respetar los espacios, los movimientos que los jugadores hacen por naturaleza sin que nadie les hayan enseñado, algunos de ellos van en contra del beneficio del grupo y no nos damos cuenta. Incluso el entrenador que no está preparado o entrenado para verlo no se da cuenta y entonces se piensa que es un tema de que los jugadores todavía no tienen suficiente técnica individual, que siempre es mejorable y siempre es deseable que se mejore, pero simplemente con un par de consejos en ese sentido el espacio mejora considerablemente, con lo cual podemos expresarnos en el campo, en el nivel que tengamos en ese momento de técnica individual sin que un compañero nos esté fastidiando el espacio, que es lo que se acaba tratando este juego. Bueno, como hemos dicho antes, has trabajado también con muchas categorías y me gustaría, una pregunta que me pasó a Gabriel, me parece interesante, es qué importancia o qué relevancia le das al uno contra uno y al tiro en categorías de mini. Al uno para uno y al tiro, pues toda. El tiro es la base fundamental del baloncesto, ¿no? Al final el deporte, competir unos contra otros, se basa en meter canastas y para meter canastas hay que lanzar a canasta y el lanzamiento se hace a través de, bueno, pues del tiro, ¿no? Ya sea en bandeja, ya sea en tiro tradicional, de larga distancia, lo que sea, ¿no? Con lo cual, evidentemente, tiene que ser el componente número uno de la esencia del juego. Este juego se trata de anotar. Es verdad que luego metemos, como competimos, la defensa para intentar que el otro no anote, pero evidentemente el tiro es la base sobre la que se organiza absolutamente todo. De hecho, todo niño, siempre esto lo aprendí de Randy Nose, precisamente en una charla de tiro, todo niño que llega a un parque y solo tiene un balón y una canasta, lo que va a hacer es probablemente tirar a canasta, ¿no? Es lo que más le gusta, es lo que ve, es lo que probablemente le da prestigio de cara a esa satisfacción de jugar, probablemente al mismo nivel que votar, porque también es verdad que es una tendencia natural coger un balón y empezar a votarlo, pero precisamente antes me hablabas, ¿no? ¿Qué importancia tiene el uno para uno? Pues precisamente para poder llegar a lanzar, yo tengo que saber quitarme de en medio a la defensa para generarme tiros de una alta probabilidad de canasta o de enceste. Y entonces, evidentemente, en mi básquet, como me has mencionado, el tiro, porque es la esencia del propio baloncesto, y el uno para uno, porque es lo que hace que yo sea capaz de conseguir buenos tiros, pues son evidentemente los dos aspectos probablemente que más hay que trabajar en esas edades, que además son los que incentivan la afición por el baloncesto, ¿no? El hecho de ser capaz de anotar y de disfrutar de esas canastas que van sumando puntos, que es lo que acabamos buscando, ¿no? Pues sí, completamente de acuerdo. Y la última preguntita, bueno, ya has trabajado con jugadores en verano, pero ¿qué importancia le das a los campus de verano, al entrenamiento en verano? ¿Qué importancia le das? Mira, yo creo que los campus de verano tienen un doble componente, o incluso a lo mejor hasta triple, ¿no? Evidentemente hay una mejora técnico-táctica, porque te pasas pues una semana, cinco días, diez días, si te apuntas a dos turnos, dos semanas, lo que sea, ¿no? Donde estás imbuido en baloncesto, ¿no? Donde desde la mañana hasta la tarde que te marchas es hacer baloncesto, y evidentemente siempre hay una mejora, que a lo mejor no es una mejora que se incita en esos quince días, que a veces es difícil de ver, sino que aquellas cosas que te han ido enseñando, después practicándolas, pues evidentemente sientan un pozo que queda en ti, ¿no? Con lo cual evidentemente el tema del aprendizaje técnico-táctico de esos días queda. Pero luego también hay un componente de socialización, ¿no? De estar compartiendo esos días de vacaciones con niños y niñas de mi edad y de edades distintas, ¿por qué no? A los que les apasiona también el baloncesto, ¿no? Entonces en los campus se suelen generar relaciones que suelen durar para toda la vida. Yo tengo un grandísimo cariño de los campus que yo hice como jugador, tengo muy buen recuerdo de aquellos que hice como entrenador, pero los que recuerdo como jugador todavía están en mi memoria, ¿no? Las experiencias que pude vivir, ya te digo, no solo de cancha, sino de socialización y de amigos que luego quedaron para siempre, pues quedan ahí. Por eso digo que tiene ese doble componente de, por supuesto, mejorar básquet, pero además de convivir unos días intensos con gente a la que le apasiona lo mismo que a mí, que en este caso es el baloncesto, ¿no? Entonces, normalmente, la experiencia es inolvidable y es muy raro que no sea muy buena. O sea, de buena no baja. Y de ahí a muy buena o inolvidable, pues yo ya te digo, mis recuerdos de los campus de baloncesto como jugador yo, ya hace muchos años y todavía perdura el recuerdo, son absolutamente extraordinarias y es una experiencia que recomiendo absolutamente todo chaval o chavala de, pues eso, joven que quiera disfrutar de unos días de su pasión, que es el baloncesto, ¿no? Bueno, un placer hablar contigo. No sé si algún espectador quiere alguna preguntita. ¿Qué le hacen por escrito? Sí, me han salido ahí la pantallita. Se han metido unos cuantos al final, ¿eh? Sí, sí, al final. Hombre, he de decir que atraes mucho a la gente, ¿eh? Hay muchos vídeos ahí en YouTube y la gente les encanta. Muy bien. Bueno, pues si no... Bueno, no sé, yo solo veo los que se van uniendo, no sé si escriben algo. Fran, ya me lo dices tú, si alguien hace algo. No, no, de momento, nada. Nos mandan saludos. Un saludo también para Rista Montero Salva. Jota, ¿volverías a Zaragoza? Creo que van a fichar a Porfirio Fisac, así que volverías. Sí, bueno. Me lo he pasado muy bien y por qué no en otro momento volvería, sí, sin ninguna duda. Es un sitio que me ha tratado muy bien, a pesar de que las cosas conmigo pues no hayan terminado de funcionar del todo, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas... Bueno, vemos un montón de mensajes de caída. Me voy a San Pedro, he ido por ahí. Sí, sí. Sí, no sé dónde es San Pedro, pero bueno. No sé si se puede dar para abajo o cómo... Ah, sí, mira. Sí, sí, lo puedo mover. Más que una pregunta es decir que esto de Jota ya es casi una persecución, lo veo en todos lados. Pues ya lo siento, ya me voy rápido, no te preocupes. Ahora os dejo con el fútbol, ¿no? Vamos a ver si he visto por ahí que había alguna otra que se me ha pasado. ¿Cómo crees que evolucionará la ACB? Bueno, siempre la evolución es una incógnita, ¿no? Espero que para bien. Siempre la evolución suele ser para bien. Espero que sigamos evolucionando. Mira, ahora tenemos a alguien como Fran, entrenadores jóvenes que entran con nuevas ideas, con nuevo empuje, con lo cual siempre iremos para arriba, estoy convencido. ¿Y qué oportunidades tienes de entrar? ¿De entrar en dónde, Sanels Martínez? ¿Cómo crees que evolucionará la ACB? Vale, ¿y qué oportunidades tienes de entrar? Pues ahora mismo se van cerrando banquillos y yo no estoy en ninguno, con lo cual no lo sé, ¿no? Estoy nervioso un poco, pero tampoco excesivamente, voy a ratos. Si se abre, ¿qué es lo que estoy buscando? Pues perfecto, y si no se abre, pues esperaremos a una oportunidad o nos dedicaremos a entrenar niños aquí cerca de casa, no hay ningún problema. Vale, tengo el proyecto formativo de Basketball Insights seguirá, con lo cual, pues bueno, me mantengo entretenido. Vale, ¿cuál es tu mejor recuerdo o anécdota cuando das un clinic? Buf, pues no lo sé, no sé, tengo muchas anécdotas dando clinics. Yo me quedo con el cariño de la gente, ¿no? Cuando la gente se te acerca, te dice que le ha gustado lo que le has explicado, que le has aportado mucho, pues me quedo básicamente con eso, no más que tener alguna anécdota así graciosa, ¿no? Bueno, recuerdo, sí, recuerdo una con Ettore Messina, fui a dar un clinic con él y veníamos de un entrenamiento con el Real Madrid donde Ettore, bueno, pues como todos los entrenadores, nos gusta que los jugadores lean el juego, ¿no? Y entonces estábamos haciendo un 5 para 0 repasando sistemas y uno de los jugadores hizo algo que no le correspondía, entonces Ettore lo contábamos ahí en el clinic, ¿no? Lo paró y le dijo, oye, pero tú, ¿qué pasa? Que estás perdido. Dice, no, es que estoy leyendo la reacción de la defensa y estábamos haciendo un 5 para 0, ¿no? Aquello, bueno, nos dejó un poco tocaos, pero bueno, fue gracioso, nos estuvimos reyendo bastante tiempo. ¿Por qué utiliza? Esto se está convirtiendo en un coffee break, ¿eh, Fran? Porque no sé si preguntan ¿por qué se utiliza tampoco el recurso zonal en ACB? Pues yo creo que porque atacar la zona es bastante sencillo y cuando el equipo rival tiene buenos pasadores y buenos tiradores acaban obteniendo tiros liberados. Yo creo que hay un componente mental que es el que tratamos de utilizar los entrenadores para ver si cambiamos determinado ritmo, pero si te han cogido el hilillo de cómo atacarte la zona no has conseguido el efecto mental. La verdad es que creo que todo equipo acaba sacando tiros liberados y actualmente en ACB todo el mundo tiene tiradores con lo cual es un poco jugártela a una tómbola. Ya te digo que jugamos un poco con el efecto psicológico a ver si funciona y si no funciona la solemos quitar más o menos rápido pero ya te digo que es por eso, ¿no? A lo mejor también es por un poco de miedo, ¿no? Sí, bueno, y eso que este año ha habido bastantes equipos que se han animado a hacer alguna zona y alguna presión diferente que otros años yo los recuerdos que tenía no había tantas pero este año yo creo que me he enfrentado bastante. Pues a mí creo que me ha hecho zona cuatro minutos. Pues no sé si fuisteis vosotros. No, ¿fue San Sebastián? No, ¿fue Burgos? San Sebastián. Ahora no recuerdo. Vale, sí. Me dijeron cuatro minutos, metí cuatro, tres o cuatro canastas y una falta y me la quitaron y no me han vuelto y en Fuenlabrada no nos hizo zona nadie en los dos años que estuve, ¿no? También es verdad que como hago equipos que aunque no son de muchísima calidad, si los hago, intento hacer de tiradores de fuera, no sé si la gente nos tiene respeto en ese sentido. Así que bueno. Jota, ¿qué valorarías? Sí, Gloria, por aquí. Jota, ¿qué valorarías para elegir el campus de verano de un hijo? ¿Qué valoraría? Pues valoraría, uff, ¿cuántas cosas valoraría? Valoraría muchas cosas, ¿no? El tipo de gente que va. Si va a haber gente de mi edad o no va a haber gente de mi edad, lo cual suele ser normal que sí. Valoraría un poco el entorno en el que está, ¿no? Que tenga unas instalaciones adecuadas que, pues, bueno, no deja de ser verano, hace mucho calor, ¿no? Bueno, pues hay instalaciones de todo tipo y unas se adecúan más a poder hacerlo, a poder estar horas y horas entrenando y otras te hacen sufrir un poquito más, ¿no? Por supuesto, probablemente la experiencia que tengan desarrollando campus, ¿no? Siempre es una garantía que si un campus se lleva haciendo muchos años y la gente repite, es porque evidentemente gusta y la gente vuelve, ¿no? Y además puede ser un buen indicativo de, pues eso, de que hay calidad o por lo menos hay diversión, que cualquiera de las dos son buenas y no la mezcla de los dos que sería lo ideal, ¿no? No sé qué más decirte, creo que he mencionado tres cosas que para mí serían importantes, ¿no? No sé si quieres mencionar alguna más, Frank, que seguro que se te ocurre. Bueno, yo valoraría un poco lo que has dicho y las instalaciones, la gente con la que vas a ir, que es en mi edad, y la experiencia en el campus que has dicho. Voy a recordar que nosotros llevamos ya 16 años haciendo este campus. 16, guau. Así que, algo de experiencia ya tenemos. Jota, creo que tú vienes desde el 2004, ¿puede ser? Puede ser, perfectamente. Hoy me ha mandado una foto Gabriel recordando una que digo, madre mía, qué jovencito estaba, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Y era de esos primeros, probablemente, sí, sí. Sí, entrenar a CB castiga mucho, lo digo por experiencia. Sí, ¿no? Yo me divierto, ¿eh? Sí, Dice aquí, dice Eva y Joshua, dice, ¿no te has planteado ser director deportivo algún año? Bueno, pues he sido director técnico de una cantera, director deportivo. Mira, me lo planteo de la siguiente manera. Creo que director deportivo lo puedes ser siendo muy mayor, entrenador es distinto, tienes que aprovechar el momento. Yo ahora estoy en el momento de aprovechar o querer aprovechar ser entrenador, con lo cual no me planteo ser director deportivo ahora mismo, pero no digo que no deja de ser baloncesto, no deja de ser algo que me apasiona y no te digo que no lo pueda ser a lo mejor en un futuro cuando tenga más años y a lo mejor ya el cuerpo ya no me dé para estar tanto activo en la cancha y pase a hacer otras funciones, pero ahora mismo prefiero seguir intentando ser entrenador, ¿no? Es la pasión que me atrae. Dice, ¿pero se trabaja en entrenos la zona como concepto defensivo? Sí, por supuesto. Jordi, lo trabajamos con una sencilla razón, porque como el otro, el rival, te lo puede hacer, pues tienes que estar preparado para atacar la zona, con lo cual evidentemente la entrenamos y cuando te preparas para atacarla, evidentemente la tienes que defender, con lo cual alguna vez la puedes sacar tú como recurso defensivo, aunque no sea pues tu recurso favorito, la tienes ahí como un arma y en un momento dado la puedes utilizar, ¿no? Dice, ¿este año vas a ir al Día del Entrenador en Barcelona? Sí, el domingo cojo un AVE a las 6 de la mañana, a las 9 y media estaré allí, creo que empiezo a las 10 y estaré todo el día y de hecho tengo una actividad de las que se han montado este año que la han llamado un uno contra uno donde yo me enfrentaré, esto no sé si es público o no, me enfrentaré en un debate sobre si es mejor en formación utilizar sistemas o utilizar el juego libre y yo defiendo una de las posturas, así que por supuesto estaré y me parece una experiencia fantástica, lo ha hecho este año Galicia, tenía que ir perdí el vuelo desde Lisboa a Coruña el día que tenía que ir y tuve que hacer la charla que tuve que hacer la hice online pero estuve presente por lo menos de alguna manera, la verdad es que me parece una actividad fantástica para los entrenadores y ahí en Barcelona la verdad es que la cantidad de gente que hubo el año pasado me parece una auténtica pasada, o sea, el auditorio que en el que caben no sé si 400 personas estaba absolutamente lleno, con lo cual, bueno, me pareció una actividad fantástica, me ha gustado, lo he seguido desde que se creó, no sé si hace 3 años o así y que el año pasado me invitaran, pues fue un auténtico orgullo para vivirlo desde dentro. Dice, bueno, ¿sabes ya de qué hablarás a los chicos del campus este año? Pues en platía o en platía, no sé cómo se pronuncia, no lo sé, no lo sé, siempre, te voy a contar un secreto, siempre que llego ahí voy a pecho descubierto, llevo alguna idea en la cabeza, pero según cómo veo, cómo está el ambiente, voy llevando la conversación por un lado o por otro y entonces sí que llevo cosas preparadas pero muchas veces me dejo guiar por lo que vivo con los chicos y las chicas, entonces, bueno, de hecho, ha sido muy gracioso porque el vídeo que ha colgado JG Basket de 3 minutos 4 de una parte de una charla de una hora que di el año pasado se ha hecho viral y parece que la ha hecho ahora, no, no, fue del año pasado, es grabada el año pasado, la han sacado, creo que como promoción y la verdad es que, bueno, pues ha sido vista muchas veces, retuiteada, compartida en Facebook y demás, entonces si me preguntas que cómo va a ser la de este año, no lo sé, cada año son muy parecidas, porque al final, me voy haciendo mayor y creo que al final me repito mucho, Frank ya me ha escuchado muchas veces, debe decir, bueno, esto ya empieza, lo que pasa que como los niños muchas veces van variando aunque alguno repite, pues bueno, se llevan la charla esta, no me gusta llamarlo como charla, el tema de compartir experiencias, esto sí me gusta mucho más como definición. Sí, haces algo muy difícil que es con niños compartir un diálogo en los que ellos se ven partícipes y no es tan fácil generar eso en niños que muchas veces van con más respeto para hablar o dirigirse a ti que te ven pues un entrenador y tal y los chicos entran muy bien, hablan, te preguntan, dicen muchas veces cosas muy interesantes y eso genera cosas como el vídeo del año pasado. Claro, es que siempre tienen cosas, los chavales, aunque sean jóvenes, siempre tienen cosas interesantes que decir, ¿no? Y entonces, bueno, ser capaces de escucharles y sobre todo de hacerles intervenir, ¿no? Muchas veces la forma de hacerles intervenir es preguntar. Cuando preguntas es fácil hacerles intervenir, ¿no? También es verdad, reconozco, Fran, que es más fácil hacerles intervenir cuando solo te ven un día que cuando están todos los días contigo, ¿no? Es que vosotros como entrenadores o un profesor en una clase, ¿no? Es decir, la novedad de un día es más fácil que se abran que cuando están en la rutina que la rutina de abra. Yo admiro a los que les hacen participar de forma continua día a día, eso sí que merecéis todo mi respeto. El que yo vaya ahí a contarles una hora las batallitas del abuelo, pues bueno, está bien, pero no tiene tanto mérito, ¿no? Me dice Alexis Hernández Díaz aquí, dice, ¿bloqueos directos a partir de qué categoría? No es a partir de qué categoría, es a partir de qué nivel de maduración del jugador. Entonces, no sabría expresarte qué nivel de maduración. Evidentemente, se requiere de un control del balón por parte del que toma el bloqueo y de una interpretación de los espacios y de los elementos técnicos que es del bloqueador que necesitan de un tiempo previo. Es decir, el uno para uno desde el bote se tiene que, bueno, tener ya un poquito controlado porque ahora tienes que dirigirlo a un bloqueo, ¿no? Entonces, no es tanto un tema de categoría sino de maduración del grupo al que llevas. No es lo mismo un grupo que ha empezado a jugar en preinfantil que un grupo que ha empezado con seis años a jugar juntos, ¿no? Pues a lo mejor el grupo que lleva desde los seis años jugando juntos puede empezar a hacer bloqueos directos, pues no sé, a lo mejor en el primer año de preinfantil y otro que empieza más tarde tiene que esperar hasta carete para poder hacerlo, ¿no? Es que es un tema madurativo y no tanto de edad, ¿no? Vale, Gaiska me dice soy positivo y tengo la esperanza que cogerás uno de los banquillos que está envacido en la CB. Bueno, cada vez son menos, ojalá Dios te oiga. El juego libre es... Sí, que nos volveremos a ver no tengas ninguna duda, en algún sitio nos coincidiremos y espero que además sea pronto. El juego libre es sistemático, ¿no? Sí, sí, todo juego tiene normas, incluso el libre. Es verdad que con lo cual si vamos por ahí es sistematizado. Lo que pasa que en el juego libre tú le das la elección al balón de... Es decir, lo que enseñamos es al resto del grupo a reaccionar a lo que hace el balón, ¿no? Con una serie de normas, por eso podemos llamarlo sistematizado, pero la diferencia es que al balón le das la libertad de hacer lo que quiera. El balón elige si quiere pasar, dónde quiere pasar, si quiere votar, si quiere penetrar, por dónde quiere penetrar y lo que hacemos es reaccionar a lo que elige el balón. En un juego sistematizado queremos llevar el balón a un sitio concreto para obtener una ventaja o para, bueno, si estamos enseñando para obligar a los chavales a hacer determinadas cosas que de otra forma no harían, ¿no? Pero sí hay cierta sistematización en el juego libre entendido como que hay normas, ¿no? No hay... No hay el juego con libertinaje, es decir, donde cada uno hace lo que le da la gana, yo creo que no existe. Siempre damos una serie de normas y es verdad que cuando te pones a contar las normas que tienes incluso en el juego libre salen muchas, tanto implícitas como explícitas, con lo cual sí que hay cierta sistematización, pero ya te digo que la diferencia es que le das libertad al balón para hacer lo que considere oportuno. Trabajamos evidentemente para que lo que haga sea normalmente lo más acertado, ¿no? ¿Vale? España está preparada para el juego libre? Por supuesto, de hecho, tenemos grandísimos jugadores de lectura del juego, yo creo que ya no solo arriba, creo que se hace un muy buen trabajo abajo, siempre es mejorable y siempre tenemos que mejorar, pero hay jugadores que interpretan el juego de forma maravillosa y eso es porque saben interpretar el juego libre sin ninguna duda, ¿no? Me pregunta, ¿requiere de lectura del juego? Te he contestado, evidentemente, de hecho, acabar jugando libre precisamente es acabar entendiendo el juego, acabar haciendo lecturas de lo que está ocurriendo en el campo y ya te digo, desde mi punto de vista intentando respetar el espacio, ¿no? Pero es un juego de lecturas constantes para buscar ventajas. Eva Joshua dice, ¿a qué jugador ficharías si estuvieras en un equipo del ACB? Uf, yo ficharía a muchos, muchas veces estoy condicionado por mi presupuesto, ¿no? Pero, es que decir alguno me encanta el Chacho si no vamos a la NBA, ¿no? Me encanta el Chacho, me encanta Yul, he dicho ya dos que han pasado por el Madrid, hay jugadores como Fernando Sanemeterio que me encantan, bueno, es que hay muchos, es que no pararía, ¿no? Ahora en esta final tenemos unos auténticos jugadorazos jugando a la final, ¿no? Y bueno, pues disfrutando de su calidad. Me quedaría con cualquiera de los que juega la final en estos equipos que últimamente dirijo, ¿no? Siempre me parece que tienen un nivel increíble. Dice, ¿el mano a mano lo consideras bloqueo directo? Es una variante, sí, podríamos decir, del bloqueo directo. Tienen muchas cosas en común, hay alguna particularidad, pero tienen muchísimas cosas en común con lo cual, bueno, no sé, no es un bloqueo directo per se, pero sí que lo considero dentro de la forma de jugar parecido a un bloqueo directo. En formación sería el inicio, ¿no? Para mí sí. Yo empezaría, cuando quiero enseñar el bloqueo directo, empiezo por los manos a mano, entre otras cosas, por una sencilla razón, porque la defensa del bloqueador no puede anticipar la defensa como sí puede hacerlo en un bloqueo directo, ¿no? Cuando está el bloqueo puesto hacia un lado, normalmente protegemos la salida del bloqueo con el jugador que defiende al bloqueador en un mano a mano, como el balón inicialmente lo tiene, el que tiene que continuar, no te puede situar a su izquierda y a la derecha, tienes que permanecer entre él y el aro, con lo cual facilita un poco el que un jugador se escape en un uno para uno y ese tipo de cosas. Con lo cual sí que lo empezaría como en una metodología para enseñar el bloqueo directo, empezaría primero con el mano a mano antes que con el bloqueo directo. ¿Vale? Me dice aquí, ¿cómo te defines una...? Vale, termino esta. ¿Cómo te defines en una palabra como entrenador? Joder, en una palabra es imposible. Un pesado. Ya seguro yo que no. Es una pregunta muy complicada, ¿eh? Vale, ¿me definiría a mí como entrenador o como ser humano? Soy un soñador. Me encanta soñar. Bueno, pues con esto vamos a ir acabando. Si hay alguien que quiera contactar contigo para hablar de baloncesto o meterse en algún curso tuyo, ¿por dónde lo puedo hacer? Pues, bueno, tengo la página web sobre todo para los cursos y demás, la de basketballinsights.com. Ahí ahora mismo está la información del Top Basketball Insights, que es el programa de análisis de las finales y demás y hay un formulario que aquí es donde, bueno, es como esto de contestar preguntas, ¿no? Hay un formulario para el Coffee Break que lo hago en la página de Facebook mía de J. Cuspinera, tal cual. Tengo la página personal que es José Ramón Cuspinera Dieguez y la página profesional que es J. Cuspinera. En esa hago los lunes a las tres y media lo que yo llamo el Coffee Break, que es un directo donde contesto preguntas que me han ido llegando a lo largo de la semana. Ahí está el formulario para poder mandar esas preguntas. Hay un formulario de contacto por si queréis bueno, son las dos vías, ¿no? Pero me podéis encontrar en Twitter como J. Cuspin, me podéis encontrar en Instagram como J. Cuspin, me podéis encontrar en Facebook como las dos formas que os he dicho, con lo cual, yo como le digo a mis alumnos, podéis contactar conmigo de cualquier manera, mensaje en Twitter, mensaje en Facebook, por WhatsApp, aunque ahora aquí no tenéis el teléfono y por Palema Mensajera si es necesario. Lo importante es que si tenéis alguna duda que me la hagáis llegar y que yo os la intento resolver. Y además te pueden ver en el campus de JG Basket para los que necesiten. Por supuesto. Eso es. Y para todo el mundo que te necesita alguna información, la página campusbaloncesto.org, ¿de acuerdo? Y cualquier duda que tengáis ya sabéis que podéis contactar con nosotros en cualquier red social. Fran, aquí hay un tío importante ahora, bueno, todos son importantes pero acaba de entrar uno que me dice grande coach, un tal Ricardo Uris. ¡Ritchie! Un abrazo enorme, un abrazo enorme. Te tengo, sabes que te tengo un aprecio y un respeto bestial como a todos los jugadores pero contigo tengo un puntito más allá, eres de esos jugadores, lo voy a decir aquí Fran porque me apetece, Richie es de esos jugadores que siempre tiene una sonrisa en la cara y es de los tíos que yo si pudiera tendría siempre en un vestuario. Así que a todos los jóvenes que queréis imitar a jugadores, no solo imitéis las cosas técnicas y Ricardo tiene mucho que aportar, imitar también los comportamientos, especialmente los buenos y Ricardo Uris, Richie, es uno de esos que tiene muchas cosas de las que aprender. Así que bueno, como lo he visto ahí, un saludo. Bueno, tiene niños que ya deben empezar a ir a los campus, o sea que... Ahí le esperamos. A ver si las engancháis. Bueno, un saludo a todos. Muy bien. Hasta luego. Un saludo, Fran, un placer. Igualmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!